Hola, soy Lider Sucre y este es otro bioclip del Biomuseo, una cápsula que te enseña un poquito más sobre la extraordinaria herencia natural de nuestro país. La biodiversidad es la enorme variedad de formas de vida que hay sobre la tierra. Para la humanidad es un tesoro de valor incalculable y en otro bioclip ya te contamos cómo no hemos descrito ni descubierto más de la mitad de las especies de plantas y animales sobre la tierra. Pero hoy en día estamos perdiendo muchísimas especies, estamos viviendo una crisis de extinciones. ¿Y qué significa extinción? Significa que perdemos una especie para siempre. No solo se acaba para hoy, no solo se acaba para nosotros, se acaba para todas las generaciones de seres humanos que vendrán, se acaba para siempre. La mitad de las especies del planeta están por descubrirse. Como puedes ver estamos perdiendo muchas especies antes de que las conozcamos. A lo largo de la historia natural del planeta han surgido nuevas especies y se han extinguido otras. Los dinosaurios se extinguieron. Pero la velocidad de extinciones hoy en día durante nuestras vidas es más de mil veces más rápida que la velocidad en promedio de la historia natural del planeta. Son pérdidas que ocurren primordialmente por las acciones de nosotros los humanos. Cada vez que empujamos una especie a su extinción, empobrecemos de manera permanente la herencia natural, el legado natural de las siguientes generaciones. En el Biomuseo queremos que te enamores de la biodiversidad y que tengas un espacio de reflexión sobre el impacto que tenemos sobre la vida en la tierra. Biomuseo